y creo que hay temas que son felices. Recién Carlitos me dice antes de ir al corte que parece que Rocío Marengo... Qué linda música. ¿Rocío Marengo está más cerca o ya está cumpliendo un gran sueño? De concretar su sueño de ser madre, exactamente. En las últimas horas Rocío Marengo subió a su cuenta de Instagram una imagen internada en un sanatorio acompañada por su propia hermana. Recordemos que ella está en pareja o estaba en pareja con Eduardo Ford. Uno de los hermanos de Ricardo. ¿Estaba o está? ¿No se sabe? ¿No se sabe? A mí me mata las caras de Carlos, es tremendo. Sí, sí, se tira ojitos, ¿viste? Sí, sí, te tira ojitos y vos decís, bueno... Por lo menos en el sanatorio no estaba Eduardo Ford. Raro, ¿no? Estamos hablando de un tratamiento de fertilidad asistida. Ella quiere ser mamá y llevó adelante sola este emprendimiento, este sueño. Ella dijo que lo iba a ser, ¿no? Sí, que ella dijo definitivamente que quería ser mamá, quiere ser mamá y con o sin. A ella le da, creo que a esta altura le da lo mismo. Ella quiere ser mamá, quiere dar cariño, quiere darle amor a un bebé. Entonces, hace horas nada más, estamos viendo la imagen de ella en el sanatorio. Dura unos segundos el video que subió. Dijo, bueno, acá estoy, recuperándome de la anestesia. Vamos, arrancamos con este sueño. Lo podemos escuchar, si querés, Nico, vamos. Dale, vamos. Un poquito anestesiada todavía con mi hermana que me acompañó. Ah, con la hermana. Está. Y acá vamos. Seguí media anestesiada. Si te hago el aguante, después me haces el aguante a mí. Vamos. Haciendo shopping. Vamos a abocar caños. No, no hay derecho, no hay derecho. Shopping. Vuelvanme a dormir. Gracias, solcito. Acá hay equipo. Equipo se dice, la banca es todoterreno. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? Abocar a los niños. ¿Te choco al auto o qué pasa? No, acá está en mi chocada. Te toco ahí, que me suena la chicharra. Llegamos a un lugar físico estable, por favor. Es como decía Carlos, ¿no? Esto dice mucho más que la historia feliz. Y obviamente le mandamos un cariño inmenso a Rocío, que ojalá se haga todo perfecto ese tratamiento. Tantas mujeres, ¿no? Que desean ser mamá. Y también es injusticia biológica, ¿no? De los años, del tiempo, de esa presión que a veces uno se puede poner y de todo un contexto que es duro. Ahora, me mata cómo pasa una historia anestesiada a comprar caños con la hermana. Bueno, no soy la hermana.